El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de España vs Francia que corresponde a esta semifinal de la Eurocopa 2024 así que en este momento les estaremos mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos, el Caribe y también el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido por Fox Network como también por la plataforma de streaming de Fútbol TV y también de Beats Premium, mientras que en Canadá será transmitido por TSN1, TSN4, TSN5 y también por TVA Sport en España será transmitido por LA1 como también por RTVE.es en México será transmitido por el Canal 5 como también por Sky Sport, aficionados y a través de la plataforma de streaming de Bluetooth Go y en los países de Centroamérica como también Sudamérica será transmitido por ESPN como también por la plataforma de streaming de Disney Plus así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!